Desmintiendo videos de biología parte 1 Muchas personas creen que ese insecto caballito de palo, insecto palo es venenoso Pero en realidad es muy inofensivo No tiene ningún veneno y su único método de defensa es quedarse quieto o balancearse como una rama Así que no te asustes cuando lo veas